Por fin ha llegado el día, hoy les toca a estas vaquillas y su nuevo torete ir hacia rumbo a Tabasco en un pueblo que se llama Tenanguil. Amigos acompáñenme en este viajecito vamos a trasladarlas y les voy a enseñar. Estas vacas van a estar en la gloria, el lugar donde les vamos a llevar. Hay mucho pasto, mucho verde, muy bonito, hasta me dio ganas de quedarme con ellas. Pero vámonos amigos, les doy la bienvenida al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Les saluda su amigo Jesse Colón, aquí desde Jerez, Zacatecas, hasta Tenanguil. Un poquito más de tres meses tuvimos las vacas aquí en casa. Como les dije en el otro video, tenía la ilusión de tal vez quedarme con ellas. Pero bueno, yo creo lo más sabio, dado el caso que el año va pintando muy difícil, pues no aumentar mis números como yo quería, como yo planeaba llegar a 40 vientres este año. Yo creo que vamos a estar entre 30 y 35 porque aún quedan algunas de estas hermanas en casa. Y vamos a entrar al tiempo de empadre con 35. Ya tenemos algunas apartadas, hermanas de estas, y también algunas que nosotros criamos aquí en casa. Ya tienen un lugar y al fin del año se van. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en estas vaquillas. Ya miran, se subieron fácil al corral. Las vacunamos por bendición del cliente. Quería que fueran ya vacunadas con el triple. Y es lo que quería, es lo que hicimos. Están en el remolque. No es un viaje muy largo. Fue de una hora 40 más o menitos llegando hacia Tenanguillo. Como les dije, es rumbo a Tabasco. Yo creo que tal vez unos 10, 10 minutos para llegar a Tabasco. Pero no, no entramos. Fue muy fácil llegar. Y pues mira nomás. Mira el maíz que le está dando aquí. Qué bonito tienen. Pues les ha llovido, pero también tienen un pozo aquí. Creo que riegan con pozo o, si no me equivoco, con presa. Pero aquí estamos llegando, amigos. Vamos a bajarlas. Bajaron súper fáciles. Realmente son vacas dóciles. Muy, muy, muy fácil. Y hasta un placer de manejarlas. Les digo, traímos un amigo con nosotros que nos acompañó en el viaje. Un hermano de la iglesia. Quiso acompañarnos. Y pues hasta se sorprendió de que tan fácil se subieron y se bajaron. Mira nomás. Ahora, ya viendo el video, creo que pues nos fue, nos fue muy bien. Porque realmente las vacas podían haber querido entrar al maíz o, pues quién sabe, podían haber corrido. Pero iban muy, muy tranquilitas, muy bien portadas. Y estaban atravesando este caminito para llegar a un potrero que tienen ahora recién preparado para ellas. Y mira nomás. Van a ver que entrando a ese potrero va a tener pasto que les sobrepasa la espalda. Y van, van a estar en la gloria. Realmente. Como dije, me dio ganas de quedarme con ellos. Al final de este video yo les voy a enseñar cómo está mi potrero. Y algo, yo creo que una tentación para nosotros, amigos, es eso de pensar. Pues si el pasto está mejor al otro lado, la cerca. O el pasto está mejor con los vecinos. O en tal pueblo. ¿Verdad? Y bien fácil puede entrar a nuestros corazones lo que se llama la envidia. Pero hay que cuidarnos. Y yo doy gracias a Dios que tenemos un poquito de terrenito para trabajar. Y pues aunque quisiera yo levantar mi rancho y trasladarlo a lugares donde ha llovido mejor. Yo sé que todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos nuestras aventajas y desventajas. ¿Verdad? Y yo creo que lo más importante, amigos, es estar contentos de donde Dios nos ha puesto. Y si creemos que Dios nos está moviendo a otro lugar, pues ya tomamos pasos sabiamente. Y tomamos esos pasos con mucha planeación, oración y fe. Pero bueno, hablando de esto, vamos a ver cómo han preparado este potrerito para las vacas. Yo me fui muy contento por ellas. Contento por el toro. Yo sé que les va a ir muy bien. Están empezando bien este ato para en el futuro producir sementales. Angus rojo de registro. Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Les saluda su amigo Jesse Colón. Hoy nos encontramos en Tenanguilla. ¿Se llama? Tenanguillo. Tenanguillo Cruz Verde. Tenanguillo Cruz Verde. Aquí venimos a entregar los animales que nos pidió nuestro amigo Antonio. Que anda trabajando en el norte. Viene muy seguido y viene ya empezando su ato de ganado de registro. Aquí estamos con Jacinto. Que nos recibió. Lo han tenido trabajando estos días, preparando para recibir las vacas. Sí, las vaquitas. Puertas nuevas, cercas nuevas. Y mira nomás, llegan un buen paso aquí. Muy bonito. ¿Cómo les ha ido el temporal? Pues hay, nos ha ido ahí de la fregada. Sí, nos vamos. Espérense para que platiquen algo. No, no, ya va ahí. ¿Cómo que no? Vamos a acabar acá. ¿Eh? Espérense pues para que manden un saludo por allá. Ay, nos gusta suerte. No, no, pues la debemos llevar también a los meros pirogans. Sí, porque, pues hasta seco. Sí. Hasta muy seco también por acá y apenas ahora en la noche nos cae un agüita. Ah, pura noche. Entonces el lodo que estamos viendo aquí es por la lluvia. Sí, ahí se ve eso. Ahí se ve eso. Eso ya es de lo que llovió. Sí. Tomás, yo traigo un agüita aquí que está jalando ahí. Está regando la milpita. Sí, estamos echando de una agüita ahí. Sí, va a haber elotes. No, sí va a haber. Para que nos inviten a tomar unos elotes. Ya está aquí loqueando, está guereando ahorita. Sí, está bonito. Y si Dios quiere, sí va a haber elotipos. Sí, y ya le digo entonces, pues. ¿Cómo ven las vaquillas? ¿Cómo llegaron? Buenas, buenas vapotas. Morditas, verdad. Se aventó buena compra, Toño. Sí. Y si Dios quiere, ahí se va a hacer de buen criadero. Sí, ya. De sacar su mental para vender. Sí. Todo. ¿Tiene pura rojita o negras también tiene? También tenemos negras. Oh. Es el mismo ganadito, el mango rojo y el negro. Sí. Sí, el rojo viene siendo un gen recesivo. Entonces, a veces vaca negra que da roja, pero seleccionando por lo rojo van a ser casi 100% rojo. Sí. Y ahorita hay mucha demanda en el animal rojo. En el rojo. Sí, entonces él empezó bien. ¿Qué tan noble es el mango rojo? Los dos tienen un, ¿cómo se dice? Muy mansos. Oh, sí. Buenas, ¿cómo se llama? Habilidades maternas. Sí. Sí, muy buenas vacas. O sea, que en un lienzo se detiene bien. Oh, sí. Nosotros las mantenemos con un hilo eléctrico. Pero eléctrico. No son brincones. No son. No. No como si tuviera vaca cebu. Yo compré un rato rico el año pasado un angos, pero yo estaba cruzadillo. Yo pienso que trae otra cruza. Estaba tiernito. Tenía como unos nueve, diez meses. Y me salió medio, se pasaba así por debajo de los alambos. Sí. Empezó a brincar, a brincar, a brincar. Y no, pues al último lo puse que fue un día. Y yo, yo tengo ganas. Tengo ganas de un sementalito de eso. Sí. Un angos o un rojo. Ah, ok. Me gusta, me gusta porque, sí, me gusta porque, por la razón de que no hay peligro de una vaca, una vaquilla que va a parir. No hay peligro ya ver porque no dejan reír. Sí, sí. Dejan, dejan, dejan chiquitos al nacer, dan chiquitos y, pues no, no hay peligro de que se vaya a perder la cría o la vaca. Sí. Y por eso tengo ganas yo de un beso. Facilidad de parto. Y luego ya cuando empiezas a darles alimentos, ¿se abren bien rápido? No, pues, es una chulada. Yo cuando traje ese beso, ¿no? Mira qué chulo. Sí. Estaba mamando, ¿no? Tenía bolas acá, algo así. Muy bonito y lo cambié al último por un beso. Todo me gustó, pero lo quería a lo pronto para mi ganado. Sí. Algo que le cayera, pero sí. De hecho, sí lo voy a sacar y voy a comprar uno de otros. Sí. Sí, ahí hemos hecho así. Sí, hemos estado. A la vez, ¿no traen ustedes a la exposición aquí a Villanueva? Si no traen de allá a veces. No, no hemos metido todavía. Ah, a la exposición. No. Ahorita, ¿cuánto valen sementales? Eh, tenemos sementales entre 45 a 55 mil pesos ahorita. Sí. Y en este, los colorados, eh, tienen un precio un poquito más elevado por la demanda. Sí, sí. Pero como Toño nos compró los siete vaquillas de... Buena compra. Sí, de buena compra. Y bueno, para negociar, Toño, ah. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, se presta. Sí, sí. No se pone de trabajoso. Yo, se puso trabajoso, sí. Oh, sí, sí, sí se puso. Sí, sí, sí. No, es que el ganado de registro es diferente, o sea, no es regatear kilos ni nada de eso. No, es que ahí estás comprando, pues se puede decir ahora que, pues pura sangre, ¿eh? Sí, sí, y el respaldo de generaciones de buena genética. Eh, no, están muy bonitas, muy bonitas vaquillitas. Gracias. ¿Cuánta, qué edad tienen las vaquillas? Eh, esas tienen, ahorita hay grupos de entre 15 a 18 meses. La más grande creo que tiene 18 o 19, si no. Ahorita le entrego los registros. Sí. Tiene los fechas de nacimiento y todo. Todo. Sí, sí. No, pues, esas se acargarán casi todas parejitas y van hasta... Pues ya estaban, este, montándose. Por eso me dijo Toño el lunes que soltara el toro. Si ya tiene unos cuantos días con ella. Y, pues, yo creo que van a estar ahorita, especialmente con este pasto, se van a dar corrida y el toro las va a dar. Y si ahorita, en este tiempo, en septiembre, el toro las agarra, van a parir en junio, el año que viene. Tienen casi puntas, ¿verdad? Sí, van a estar. Qué chuladas, ¿verdad? Que se le vengan todas. Sí, así debe ser. Pues, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que... Sí, tú estás completas Toño. Y ojalá Dios lo ayude, que lo vaya bien. Sí. ¿Verdad? Que se le logre todo. Porque todo tiene riesgo. Ya. ¿Verdad? Ahorita, nomás, para los que están viendo el cámara. Aquí, aparte, que van a tener vacas gordas, ya tienen zancudos gordos, ¿sabes? Ahorita, ya nomás el tiempo que tenemos aquí. No, no. Los que están perdidos que nos ayuden con poquita sangre, ¿verdad? Pues, Casito, ¿quieren mandar saludos a alguien en YouTube, familiares? No, pues, allá, para mis carnales. Uno que está en Colorado, otro en Chicago. Y ya para toda la raza de allá. Ey, para que enviden cómo está aquí la vida de campo, entre el canado. Pues, aquí es muy bonito, aquí pura vida. Y hoy amaneció una mañana muy bonita, muy fresca. Sí, sí. No, ayer estas horas andábamos bañándose en flor aquí. Sí. Es que estaba el calorón, desde que sale el sol, sale bien tremendo. Ey, entonces, pues, allá, saludos para todos. ¿Verdad? Y a los que tengan una feria, para que se compren unas becerritas de esas. Ey, ya saben quién llamar. Ey, aquí está este hombre. A sus órdenes, ¿verdad? Ey, sí, bueno, pues, sería. Muchas gracias, Sirto, por recibirnos y darnos la oportunidad de platicar. Ya, un ratito nos va a ver, Toño, yo creo. ¿A qué horas? ¿Cómo a qué horas eso? Sí, ahorita lo mando directamente a él, pero luego lo pongo en el YouTube el lunes. Oh, está bueno, para quemármelo, para verlo, a ver, a ver qué tal salimos ahí. Sí, ¿verdad? Sí, pues, nunca había salido, ¿no? Pues, vamos a viajar, ¿verdad? No, pues, qué bueno, pues, vamos a pasear en un tubo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, gracias a ti, Toño. Ahí estamos. Estamos yendo. Sí. Saludos para los amigos de Chihuahua. Ahí está. ¿Te vas a poner el micrófono? Porque sí que hablas muy bonito. Sí. ¡Va! 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 ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¡Va! 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 Como les dije, amigos, regresando a casa, uno puede tener esa desilusión, ese desánimo. Mira, ¿por qué a ellos tenían pasto llegando a la espalda de las vacas? Y mira, nosotros aquí con nada. No, amigos, yo doy gracias a Dios porque podemos trabajar. Doy gracias a Dios que, pues, este año va a ser difícil, pero creo que vamos a aprender algo. Vamos a aprender de nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestros límites. Vamos a aprender a confiar más en Dios. Vamos a aprender a usar bien y administrar bien los recursos. Porque bien fácil en estos tiempos, si uno no esté disciplinado, se puede desbaratar su visión, sus metas. Y pensando nomás en el aquí y en el ahora, podemos dar pasos retrocediendo. Pero si mantenemos la mirada en la meta, podemos seguir con disciplina desarrollando nuestros deseos. Viendo el lado positivo, amigos, creo que podemos ver que esta prueba que nos viene este año en la sequía nos va a hacer el favor de eliminar las vacas con menos adaptabilidad, rusticidad, con menos fertilidad. Porque como ha sido un año difícil, esas no se van a preñar. Pero si podemos mantener, yo creo, tal vez este año sería una buena meta llegar a un 80% de preñez. Bueno, no sé, va a ser el primer año que yo experimento tan difícil. No sé qué esperar realmente. Otros años yo estoy contento entre 8, 80 a 90% de preñez. Pero este año no sé cómo nos va a ir. Bueno, amigos, antes de despedirme, quiero presentarles a estas vaquillas preciosas. Son dos Angus Rojo, hermanas de las mismas vacas que fueron hacia Tienanguillo. Vaquillas con registro, listas para toro. Están en $36,000 pesos cada uno. Y pues nosotros vemos que contamos con flete para llevarlos hacia su rancho. Y todavía queda en Chihuahua. Vaquillas comerciales y vaquillas de registro, aquellos que están más norte del estado de Zacatecas, podemos enviar directamente desde Chihuahua. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en un video más, acompañándonos en nuestras aventuras y nuestros proyectos. Gracias. Dios me los bendiga. Seguimos en oración unos por otros pidiendo a Dios que nos dé la lluvia para que puedan llenar estas lagunas. Amigos, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Amigos, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.